Nuestra gran motivación es el pueblo, nuestros niños, nuestras abuelas, nuestras madres. Entonces tenemos que empezar a construir todo en conjunto la vida y respetando a los demás. Y que otras comunidades a nivel nacional sigan nuestro ejemplo, sigan nuestro modo, que genere sus propios recursos y con ello lograr la independencia. ¡Joder popular! Gracias por ver el video.